buenas a todos y bienvenidos a este podcast de aprender para ayudar un podcast dedicado a conocer y descubrir tanto a profesionales de la salud como temáticas interesantes del sector sanitario y hoy en concreto tenemos la suerte de tener con nosotros a Marta Alonso que más menos la presento ella es nutricionista dentro del departamento de nutrición en CMI en clínica de medicina interactiva terminó sus estudios de nutrición en la universidad Alfonso X el Sabio es licenciada en tecnología de los alimentos tiene un máster en seguridad alimentaria por la universidad autónoma de Madrid y es experta en coaching nutricional además de una gran profesional cuenta con una amplia experiencia en asesoramiento clínico y por ello la hemos invitado a conversar con nosotros sobre una temática bastante interesante que en concreto será nutrición y fertilidad antes de nada quiero darte la bienvenida a Marta y nada eso que gracias por hacer un hueco en tu apretada agenda para para comenzar con nosotros un ratito para comenzar y ya que bueno he dado yo un poco una introducción de quién eres pero me gustaría que que nos contases quiénes más gracias con toda mi vida ya no no me gustaría que un poco un poco más profundamente nos comentase quién es Marta Alonso cómo te autodefines pero no solamente a nivel profesional sino también a nivel personal bueno a nivel personal es bastante sencilla la verdad no no soy muy compleja a ver me definiría como una persona demasiado empática para mi gusto vale porque de hecho me dedico a esto porque me cuesta mucho ver a alguien que necesita ayuda y no ayudarle a veces que lo paso muy muy mal porque la no te cuenta sus problemas y la mayoría de las personas como que se evaden y pasan ni siquiera te escuchan y yo soy la típica persona que está siempre ahí pendiente de de los demás aunque no recíproco pero siempre me gusta estar pendiente de los demás y yo creo que esa es la motivación que me ha hecho dedicarme al tema de la salud entonces como al final todos enfermamos a todos nos pasa algo me parece importante el tener un apoyo y yo no nunca me lo he tomado como un trabajo yo la gente que le cuesta ir a trabajar a mí me encanta ir a trabajar me encanta ir a la consulta porque al final es como si quedo con mis amigos y me cuentan su vida y les ayudo entonces nunca me lo tomo como un trabajo has comentado todos los estudios que tengo que bueno haya avanzado más para te contaré pero yo nunca me lo tomo como un estudio que yo me como los libros soy bastante friki con cualquier libro de salud no sólo de nutrición y de ni rama y no es estudiar yo me voy a la playa y me llevo un libro y no me voy a llevar un libro de una novela de no sé qué nunca de hecho yo creo que sólo he leído libros de salud que está bien por una parte y mal por otra pero porque me encanta o sea no me lo tomo como que tengo que estudiarme un estudio de vitamina d o de no sé para mí es el día a día y me encanta hacerlo entonces a lo mejor no he disfrutado como otras personas de salir de fiesta o de estar mucho con los amigos y demás porque me he dedicado más a estudiar pero porque es lo que me gusta y cuando he tenido algún problema emocional me he refugiado en los estudios y en los libros y a salir adelante otros se dedican a salir y emborracharse pues yo no parece que me estás definiendo es es increíble no sé que verdad que lo lo interiorizo un montón porque a mí nunca me ha gustado leer y digo hasta que no encontré bueno pues este campo el campo de la salud no empezó a interesarme leer porque realmente yo no le sacaba partido a nada que le leía y entonces ahora que leo y veo que puedo sacarle algo plástico para mi vida pues pues eso es lo que leo y no me interesa leer otra cosa es mi estantería y no vas a ver yo que sé o sea un libro de cualquier otra cosa sólo es de salud 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 de psicología de nutrición pero lo mismo y pero es que me encanta y bueno me comentabas que en el ámbito profesional habías avanzado o habías seguido formándote en algunas cosas nos comentas un poco sí bueno creo que es comentar la diplomatura de nutrición la licenciatura de ciencia de los alimentos y el máster de seguridad alimentaria nada cuando empecé a pasar consulta que yo creo que nos pasa a todos los nutricionistas que en la carrera al final te forman un poco para hacer dietas de calorías y de gramos para adelgazar o de temas relacionados con el peso cuando empiezas a pasar consulta pues te das cuenta que lo del peso a veces es lo de menos y que hay otros problemas de fondo que no te dejan avanzar en la consulta si no los tratas entonces bueno lo que hice fue formarme en nutrición automolecular ya sabes tú que nos dedicamos mucho a esto y me hice eso el máster de micronutrición y de terapia que lo haces a través de la universidad de almería vale para aprender a tratar patologías a través de la micronutrición y luego me involucré en la medicina china la medicina china que no tiene mucho que ver en parte con la nutrición yo la descubrí bueno trabajando en una clínica que trabajaba antes porque tenía muchos problemas de insomnio y muchos problemas menstruales y temas de mujeres y descubrí la acupuntura así yo ni siquiera sabía que era una carrera pensé que era bueno pues un curso que se hacía con agujas y ya está era bastante inculta en ese tema y entonces luego investigando me di cuenta no que era una carrera como cualquier otra y me metí a hacerla me costó bastante porque tiene una mentalidad muy diferente a la medicina occidental que es la que estamos acostumbrados y entonces yo en primero de carrera dije que es esto entonces para lo que para mí era un problema de la microbiota intestinal y demás para ellos era un problema del riñón y me costó mucho pero me la saqué me saqué mis cuatro años más la tesis de después y me gustó un montón y me ayudó a entender muchos de los problemas de la consulta porque te abre a nivel mental estamos acostumbrados a tratar por partes en la carrera te enseñan a tratar por partes pues se los tomó por un lado el reñón por otro y en la medicina china no eres uno entero ellos trabajan por síndrome se engloban todo el cuerpo entero a la vez y eso me ayudaba mucho el hecho yo creo que con de conocer las estas dos estas dos formas de tratar o estas dos formas de ver la medicina tan tan opuesta yo creo que supone para ti o tiene que suponer una ventaja si ya llegó al principio cuesta porque cuesta entenderlo pero una vez que lo entiendes es que ves al paciente y yo sé lo que le pasa a veces lo hemos comentado en alguna clase el mirar la piel el mirar la lengua son cosas que yo le miro la lengua en un paciente y ya sé si tienen problemas del digestivo del hígado del riñón o lo que sea sin preguntarle nada eso es especialmente útil porque muchas veces hablamos de que quizás no todos los pacientes vienen con todas las pruebas clínicas que necesitaríamos o no están dispuestos o no tienen la disponibilidad económica de hacerse todas las pruebas que necesitamos con lo cual estar pendiente a todas a todas estas pistas a nivel visual a nivel de todos los sentidos me contaste una vez a nivel olfativo o sea eso es una herramienta súper buena para las personas que pasan consulta y luego que los pacientes muchas veces no saben expresarse a mí me pasa cuando voy al médico me pongo muy nerviosa no sé por qué pero hay mucha gente que le pasa que se pone nerviosa entonces le preguntas y es un sí no y no avanzan nunca entonces tienes que estar con todos los sentidos desarrollados porque porque falta información al estudiar esto me pasó eso que había información que me daban que yo no entendía no sabía qué hacer con ella y ahora como tú dices me ha sido muy muy útil a la hora de diagnosticar y de tratar nos comentabas antes que has estado has estado dedicándote al mundo de la salud porque porque es tu hobby pero detectas algún momento en concreto en tu vida en el que yo que sé adolescencia o antes de entrar en la carrera que dices tú vale después de haber pasado esto tengo que estudiar nutrición a ver yo en realidad siempre he querido ser fisio verdad yo creo que yo de pequeño tenía muchos problemas en la espalda tenías poliosis y tenía problemas en las rodillas entonces tengo que ir mucho al fisio rehabilitación y demás y que de ahí me vino el tema de la fisioterapia pero cuando te toca elegir la carrera que te llevan a visitar las universidades y te enseñan las aulas nos llevaron a un laboratorio de nutrición y me cambió la cabeza completamente es que además tengo la imagen de entrar a ese laboratorio no se me va a olvidar y no he vuelto nunca y tengo la imagen que dije cambié radicalmente estaba en segundo de bachillerato ya o sea tenía que decir ya qué quería hacer y cambié radicalmente y me di cuenta que en realidad la nutrición era como mucho más útil porque lo utilizabas todos los días a todo el día todo el mundo come no ser que estamos haciendo un ayuno pero si no todos comemos entonces me parecía una vía súper importante para ayudar a la gente que con pequeños cambios sin tener que hacer mucho esfuerzo dentro de lo que cabe tú mismo podías ayudarte a curarte no necesitabas estar yendo a ningún especialista todos los días a una rehabilitación lo que sea que al formar al paciente él sólo podía curarse me cambió la cabeza por completo pero sí yo quería hacer que sí en relación a en relación a la temática que hemos escogido para hoy en relación a la fertilidad y la nutrición me gustaría preguntarte el por qué porque has elegido este tema y por qué crees que que este tema de la fertilidad o de la infertilidad está ahora mismo atrapando a tantísimas personas vale bueno yo creo que esto tú y yo nunca lo hemos hablado pero te dije de comentar este tema porque es algo muy personal para mí ya puedo hablarlo pero antes me costaba mucho yo bueno acabo de tener un bebé como ya sabes y antes de este embarazo tuve dos abortos vale entonces yo lo pasé realmente mal a mí no me costaba quedarme embarazada mira se me pone se me pone los pelos de punta todavía contándolo es que es duro es muy 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 duro a mí no me costaba quedarme embarazada pero los perdía entonces claro con el primer dices bueno son cosas que pasan es cierto que te cuesta mucho remontar y con el segundo ya te preocupas y dices ostris de algo está pasando en mi cuerpo que no tiras para adelante entonces nos pasamos como toda la adolescencia las mujeres tienen mucho cuidado para no quedarte embarazada y cuando llega el momento de querer pensamos que es muy fácil no que dejar de tomar precauciones y ya está todo llega y tranquilamente pero lo que comentabas cada vez nos cuesta más y a lo mejor no quedarnos embarazados pero sí que siga adelante el embarazo entonces para mí es algo muy personal yo tuve que ponerme mucho las pilas en muchos factores que ahora vamos a comentar para poder quedarme embarazada y que el embarazo siguiera siguiera su curso por eso te dije de sacar este tema el año pasado cuando había tenido los abortos yo atendía a las pacientes una cosa que quiero decir cuando tenemos problemas de fertilidad son los dos hombre y mujer que tienen que ir a la consulta yo no me canso decirlo de hecho este tema me cabrea un poco porque no lo puedo entender yo tratan muchas muchas mujeres que vienen a la consulta por fertilidad y vienen solas no sé debe ser que el bebé nace solo por el dios divino que está muy bien pero no las dos personas tienen que ir a la consulta y las dos personas tienen que tratar si esto es muy muy importante vale ahora mismo la tasa de fertilidad es en un 40 por ciento que es una barbaridad pero es que es causa de los dos tanto de hombre como de la mujer que nos dejan nosotros todo el papeleo y esto no es así yo cuando vienen y esto hasta que no lo pasa no lo puedes entender hasta que no sufres en tus propias carnes lo que es no quedarte embarazada lo que es perderlo no lo entiendes yo cuando cuando vienen las pacientes y me cuentan y nos ponemos ahí a llorar yo sé por lo que pasa es mucho más fácil involucrarte mucho más fácil ayudarles en este caso pero sí cada vez tenemos más problemas con este tema y al final es que tenemos que procrear no hay más igual que lo morimos hay que avanzar porque crees que está pasando esto porque crees que está aumentando el porcentaje porque crees que qué bueno va a ser preocupante este tema y bueno como cualquier patología porque lo que vamos a interaccionar dentro de una patología es algo multifactorial no no existe un solo motivo si no sería muy fácil entonces bueno creo que el principal varios motivos pero uno de ellos es el estrés tan grande que tenemos al día de hoy vale con el estrés como sabéis producimos cortisol lo produce la glándula suprarrenales y el problema es que tenemos un agotamiento de esas glándulas suprarrenales las glándulas suprarrenales se encargan de muchas cosas pero entre ellas se agregan las hormonas de la reproducción son las encargadas de que podamos producir la progesterona la testosterona los estrógenos etcétera si estamos todo el día produciendo cortisol que está bien producir cortisol pero no todo el día y al final esas glándulas suprarrenales se agotan lo que se llama un agotamiento de las catecolaminas de igual dejamos de producir en hormonas vale se produce un desajuste de hecho cuando vienen con problemas tiroideos que también es uno de los problemas de infertilidad lo que tenemos que hacer es tratar esas glándulas suprarrenales el exceso de cortisol va a hacer que sea uno de los motivos principales a día de hoy ya no es tanto tonificar el riñón sino aprender a gestionar las emociones vale porque hay veces que no puedes cambiar lo que está pasando en tu vida no pues mejor no puedes cambiar trabajo o el no tener trabajo no puedes cambiar cosas de la familia pero sí puedes cambiar el cómo gestionar lo que te está pasando es y yo cuando vienen con problemas de fertilidad lo primero que les enseño es hacer ejercicios de meditación de yoga incluso ir a un psicoanalista para que para que te ayude si el problema es más grave otro de los problemas que siempre lo decimos es que relacionados con la nutrición es que estamos sobrealimentados pero desnutridos no es la frase más famosa comemos comemos pero en realidad no nos nutrimos y lo que hacemos es al revés llenarnos de tóxicos que va a producir una inflamación que va a producir una sobrecarga hepática y va a como tener como consecuencia lo mismo un desajuste de las hormonas que las células inflamen una mayor oxidación igual tenemos un aumento de la oxidación celular por el estilo de vida actual y la dieta pobre en antioxidantes entonces yo digo que antes de quedarte embarazada hay que prepararse sé que es difícil porque nadie lo hace no ponemos este punto de vista hasta que no tenemos problemas y es un error yo cuando ya vienen embarazadas que estoy de cuatro o cinco meses lo que sea no y ya tienen problemas y pues que hay que prepararse antes hacerle regaño que dicen ya que quieres que haga pero no puedes venir ya con una obesidad y quedarte embarazada no puedes tener una diabetes y quedarte embarazada tienes que poner un poquito en camino preparar pasar la ITV del cuerpo antes de intentar tener un bebé es que estamos hablando de un bebé no estamos hablando de una planta con perdón pero es que es así luego están los embarazos que pasamos tan malos y luego el problema es que los bebés nacen con muchas patologías que podríamos haber evitado quizás es una de las cosas que más se necesita divulgar y que menos menos se hace o yo tengo la impresión no sé cómo lo ves lo de prepararnos antes sí no no es que no se hace no se hace en absoluto o sea se hace cuando ya hay problemas si no no yo creo que cuando tú vas al ginecólogo le dices oye me quiero quedar embarazada normalmente siempre nos mandan una analítica para ver cómo está más a nivel hormonal y demás creo incluso que el propio ginecólogo debería bueno pues derivarte a la especialista que te tenga que derivar para que prepares tu cuerpo y dependes así lo que digo si ya ves que una persona volvemos a lo del diagnóstico global entonces ya el propio ginecólogo tendría que decir si te midió el útero los ovarios como éstas pero tiene que hacer una revisión de arriba abajo y si pues esta persona está inflamadísima o no duerme o está súper estresando es como espérate un poco soluciona esos problemas antes de ponerte a todo lo otro pero sí otro problema grande que hemos comentado muchas veces ser los disruptores endocrinos vale son sustancias que estamos todo el día en contacto con ellos los pesticidas los herbicidas todos los plásticos etcétera que actúan como hormonas sin ser hormonas entonces lo que va a hacer es desajustar todo el todo el sistema hormonal y esto es un problema a día de hoy por eso insistimos en intentar tomar cosas ecológicas evitar los plásticos todo esto pero pero es un problema muy grande la industria en este caso está haciendo un poquito de daño sí a partir de leía que incluso las primeras orinas del bebé tenían ya restos de bifenol y galatos y de compuestos disruptores de endocrino o sea que final el hecho de que las madres tienen que ser conscientes o las personas que quieran ser madres tienen que ser consciente del hecho de que todo lo que le pase a ella todo lo que se coma ella todo lo que le afecte a ella pasa y no solamente pasa mientras esté el niño dentro sino que cuando ya esté fuera tiene sus repercusiones sí pero es que lo que te digo es que es como bueno me queda embarazada y ya está y todo fenomenal no es que lo que tienes dentro depende de cómo estés tú yo sé que cuesta y que además el embarazo y te lo digo crea unos desajustes emocionales tremendísimos vale y yo soy la primera que encima con todo el confinamiento que están encerrado tenía una ansiedad tremenda pero no puedes tirarte a estar mal comiendo no cuidarte porque porque repercute en el bebé y luego vienen los bebés a la consulta con las neumonías con las diarreas o sea están destrozados desde tan chiquititos y eso es responsabilidad de la madre es muy duro pero es que es así la crea mucho estrés mucha ansiedad pero es que es lo que hay entonces hay que cuidarse y otra cosita que se me olvidaba las patologías autoinmunes que cada vez hay más vale y es uno de los factores que también dificulta el embarazo cuando tú tienes una patología autoinmune como el sistema inmune está atacando aquello que está vivo propio de tu cuerpo va a atacar también al bebé va a atacar al embrión entonces nunca se va a desarrollar si tienes una patología autoinmune tienes que intentar modular ante el sistema inmune de quedarte embarazada porque vas a tener un aborto tras otro o sea o no te quedas directamente o lo vas a perder pues ya sabemos que para tratar las patologías autoinmunes lo primero que hay que tratar es el intestino que si no no hacemos nada claro hay que modular la microbiota tratar la permeabilidad intestinal suplementar con omega 3 con vitamina d con incluso micoterapia para ayudar a modular ese sistema inmune y que vienen muchos pacientes a la consulta con patologías autoinmunes que no se quedan embarazadas y quitar antígenos de la alimentación como el exceso de caseína o el gluten eso hay que mirarlo bien yo mando pruebas de celiaquía a pacientes que vienen por infertilidad que no sabían que más celíacos porque no no tienen una sintomatología fuerte y les salen anticuerpos pero tienes que retirar el gluten para que sepan que dan embarazadas inclusive sobre todo hay algunas veces que las personas en este caso yo lo veo más pero las personas cuando llevan ya sea por alguna patología complementaria o sea por su actividad diaria o lo final lo que primero lo primero que suprime en el cuerpo es el apetito sexual y la actividad de reproducción o sea es lo menos importante para tu supervivencia es que es supervivencia entonces si tú no estás bien tu cuerpo no te va a decir oye dame un bebé resulta que no puedes contigo mismo no va a reproducir algo dentro de ti eso lo ataca y se lo calga y suena así muy duro pero es que es así no es como cuando estamos desnutridos y no tenemos las reglas que es lo mismo no vas a ovular porque tu cuerpo está diciendo oye mira es que no estás preparado para ovular y fecundar en relación a todo esto que hemos hablado marta que herramientas pueden o existen para prevenir gestionar o apoyar o apoyar al tratamiento de esta situación patológica aunque ya hemos hablado alguna de ello sí bueno lo hemos comentado pero porque quede claro bueno seguro seguro lo que hemos dicho el tema del estrés vale no era mi caso pero si es un factor importante tratar vale entonces igual en casa mismo podemos hacer ejercicios de meditar yo recomiendo meditar a todo el mundo aunque no nos pasa nada incluso recomendaría ir a todo el mundo a un psicólogo a que nos ayude porque vemos lo del psicólogo como cuando tenemos problemas más graves y no no nos enseñan en el cole a gestionar las emociones en ningún sitio te enseñan a gestionar las emociones entonces parece como que no nos pasa nada y guardamos y guardamos y guardamos y al final eso sale en el cuerpo entonces eso es importante luego enseñarles a comer en condiciones que la mayoría de la gente viene y dice sí 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 yo como bien y te puedes analizar y bueno yo también pensaba que comía bien antes de estudiar y comía horrible no lo sabes sabes qué pasa que como no como no no se come en bollería industrial no se come pues eso muy industrializado ya se piensa que se come bien y no al final analizas la dieta de la persona y tienen unos desequilibrios unos desajustes muy grandes entonces súper importante llevar una dieta antiinflamatoria hay que desinflamar si no no funcionamos la dieta antiinflamatoria es súper importante y luego a veces no es tanto lo que quitar sino lo que poner pues yo siempre les mando vitaminas no las que suelen mandar porque vienen un poquito pobres de algunos nutrientes vale pero por ejemplo el zinc es muy 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 importante que venga suplementado y la vitamina d igual con la vitamina d no la tendrían por suplementar todo pero para modular el sistema inmune desinflamar y para todo el metabolismo hormonal es súper importante y en los hombres iguales que vuelvo a lo del principio es que es que los hombres son los primeros que se tienen que poner a dieta no de alianza de gastamiento a dieta para para aumentar la calidad de los estimatozoides y antes que la experiencia de fertilidad es de 40% pero es que es mitad de mitad es cada vez en la calidad del extremo es peor entonces hay muchas veces que no que no os queréis con perdón que te involucre pero es que es verdad como vete tú al ginecólogo y yo me libro de cosas si no sois los primeros que tienes que hacer un seminograma para ver cómo estáis en la calidad vale entonces la dieta la gestión del estrés y yo recomiendo siempre acupuntura siempre a mí me ayudó muchísimo muchísimo sé que a veces da miedo el tema de las agujas pero no es para tanto yo me lo hago a mí misma y no duele no no sé no sé si tú acupuntura alguna vez no yo no no pues sí que la consejo yo de verdad cuando vienen por problemas hormonales o de fertilidad casi que les obligo les pongo poquitas cuando les dan miedo pero en la medicina china la fertilidad depende de energía del riñón entonces lo que hacen es tonificar el riñón a tope para que te quedes embarazado y sobre todo para que aguante luego el bebé dentro pues yo siempre les hago acupuntura siempre y vamos muy muy bien incluso para los tratamientos de de in vitro de fertilización in vitro vale para la para la transferencia de los embriones siempre les hago acupuntura antes y va muy 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 bien su nutrición gestión del estrés y acupuntura y es mi recomendación en relación a otra pregunta que me gusta hacerle a todos los profesores que traigo por aquí que por cierto no hemos dicho que eres profesora de la escuela de salud integrativa dentro de la formación de expertos nutrición clínica y dentro del máster en suplementación que se me viene todas las cosas son muchachas me gustaría preguntarte marta en relación a alguna cosa que hayas leído ya sea dentro de esta temática o fuera que hayas leído hace poco y te haya llamado te haya llamado la bueno antes de nada quería recomendar un libro vale que no lo he escrito yo ya me lo publicaré cuando tenga tiempo pero a mí me ha ayudado mucho que se llama nutrición para la salud femenina al iba de todo esto y para que está fenomenal es de de hicier gonzález de arriba se llama vale que es una fisio que también hizo nutrición ortomolecular y va muy bien y ayuda mucho a despertar a los mujeres no a entender y a qué hacer dependiendo de si tenemos síndrome de barrio potequístico o cualquier trastorno hormonal y algo que me ha sorprendido que de este año es la cantidad de estudios que hay de fertilidad masculina últimamente si te pones a buscar lo vas a ver hay más estudios de fertilidad masculina que o de infertilidad masculina más bien que de fertilidad femenina toda la vida nos hemos centrado en las mujeres y como últimamente y está en auge más el tema de los hombres si te pones a buscar es lo que más hay y lo que más he encontrado de la vitamina d que te comentaba la disfunción del de los estermatozoides por el déficit de vitamina d como la mayoría de la gente no se suplementa de vitamina d y no te suplementas o vamos a estar un poquito pobres a no ser que estés al sol todo el día que no es lo habitual tú sí porque te gustaría correr al sol pero la mayoría de la gente no toma el sol está siempre bajita y me sorprende que me vienen muchas analíticas con la vitamina d pues a lo mejor yo que sé en 18 o en 20 y ya no es que ni les suplementan el otro día vi una en 12 y me dice que no la habían suplementado al médico dice no le han dicho que es muy normal que esté bajita y ya está digo si es normal a día de hoy es lo normal pero no es lo bueno hay que suplementarse de vitamina d yo lo haría todo el año incluso en verano a mí me pasó a mí en el culo me decía no pero está bien que la vitamina d tiene que ser por encima de 30 que yo diría en 40 al menos y yo la tenía como en 22 me parece y me suplementé y la gine no me me dijo nada es incluso hay autores que te dicen que más que 50 que 60 digo digo que te ponen como la parte es a partir de 30 por eso te digo yo lo dejaría como de a partir de 40 ahí y no he visto a nadie nadie que tenga la vitamina d así a nadie es complejo el problema de salud pública con la vitamina d inclusive en españa que tenemos casi todo el año horas de sol de sobra y está está llegando a unos porcentajes que asustan un 80% ojo que eso es casi todo el mundo sí sí no no es que de verdad es muy raro ver alguien con la vitamina d y te digo bien en 30 o sea te digo bien en 30 y no está bien porque sigue siendo baja pero es que la mayoría no llegan a 20 pero ya te digo que lo dan como algo normal y no no le ponen remedio pues como como cierre de podcast me gustaría preguntarte que fuese tú misma la que la que dijese a todos los que nos están escuchando donde podemos encontrarte como profesional tanto a nivel de donde trabaja redes sociales páginas web lo que quieras bueno ahora mismo trabajando poco con la baja en redes sociales estoy en bueno se llama un cuerpo feliz la gente se ríe siempre pero es que para mí engloba todo yo no quería ponerme un nombre de solo nutrición porque es lo que te digo es al final el cuerpo engloba muchos factores no es un cuerpo feliz que estoy normalmente en facebook y en el instagram es donde más publico tengo la web pero ahí ya sabes que se publican menos cosas yo paso consulta en en valdebebas en madrid y luego como decías en la clínica de medicina integrativa que ahora estoy de baja pero en enero volveré tengo ganas y no te creas tú no sé si te pasa a ti que cuando paras tienes este mono de trabajar está bien el descanso bueno descanso que yo ahora mismo no estoy teniendo descanso pero ese es un senillo así de ir al trabajo excesivamente aburrido es es los primeros días son gloria porque viene de pero después excesivamente aburrido yo necesito estar haciendo cosas yo voy a la clínica porque es como hay que vas a contarme decirme casos cosas y cientes bueno ya volveré en enero pero mientras en un cuerpo feliz ahí estoy a tope pues bueno marta de parte de la escuela aprovechamos siempre para decirte que estamos súper agradecidos de que participes con nosotros en situaciones en todas las situaciones ya te dije yo las gracias que necesitaba desconectar un poco de la niña exactamente y nada que esperamos que disfrute muchísimo esta etapa que nos acompañes en muchas más acciones y obviamente que gracias por haberse acabado un ratito para hablar con nosotros y acompañándonos nada gracias a ti por acuérdate de mí pues nada nos vemos en la próxima y bueno que vaya que vaya bien muchas gracias alessandro si quieres más información sobre los cursos de la escuela de salud integrativa entra en www.esi.academy y ¡Gracias!